Estamos mirando con los dos ojos, es lo que va a pasar en el 2016 y lo hacemos obviamente con la misma fricción, con las mismas ganas que estamos enrolados en un proyecto nacional. Así que sí, se está trabajando, por supuesto que hay distintos candidatos, pero habrá un momento en que se confluirá en un proyecto común de cara a las elecciones de 2016. ¿Es posible pensar en el Frente Cambiemos en Río Cuarto con la inclusión del PRO a la fórmula que ya viene gobernando? Pero es absolutamente posible porque Río Cuarto fue pionera en esto de armar frentes electorales. Creo que la dirigencia de Río Cuarto fue una de las primeras en comprender la importancia de converger peronistas, radicales, independientes, hombres y mujeres que quieren el bien de la ciudad tras un proyecto común. Yo le diría que esa es la síntesis de la democracia. El avance a que vamos hacia adelante de la democracia del partido pasa a ser una democracia de frentes electorales y de trabajo en conjunto que es un paso que adelanta a la democracia en este tiempo. ¿Se habla de su nombre como posible candidato en las elecciones? ¿Se puede pensar eso? Mira, que se hable, hasta en algunos casos a uno lo halaga. Lo que sí es cierto es que yo no voy a ser candidato porque abono la posición de quienes las dirigencias que ya tenemos algunos años podemos dedicarnos a una actividad más pensante, más reflexiva como es la actividad legislativa. Y la actividad ejecutiva tiene que estar en manos de hombres y mujeres jóvenes que tengan la fuerza, la empuje, las ganas. Así que mi obligación y el legado que me parece que hay que dejar para las generaciones futuras es esta actitud de hacerse a un lado para que pasen los más jóvenes. ¿No va a ser candidato usted? No, de ninguna manera. Se habló que de la Sota podría llegar a ser candidato, también algún rumor. ¿No se imagina compitiendo con de la Sota, por ejemplo, en la selección? No, no me lo imagino ni por él ni por mí. Ese será un rumor de la Sota. No va a venir a ser candidato a Internet de Río Cuarto, no porque sea bajarse o que sea despreciativo, sino porque evidentemente es un hombre que ha estado a nivel presidencial. Convengamos que es un hombre que más allá de los votos, intelectualmente y por capacidad, estaba en condiciones perfectamente de disputar una presidencia de la Nación.